Bueno, les dije que teníamos una picadita impresionante de temas. Creo que Natalia Gatica ya la tenemos por ahí, ¿no? ¿Puede ser? Hola, María Esther, ¿cómo estás? Hola, bonita, ¿cómo estás? Pero muy bien. Bueno, gracias. Bien y vos. Gracias por estar acá un sábado que sabemos, bueno, que hay que relajarse. Natalia, vos sos viajera y embajadora de Education First. Así es. Muy bien, contanos un poquito de qué es. Sí, sí me gusta. Lo de viajera me encantó, Reina. Acá viene bárbaro lo de viajera. ¿A dónde no? ¿No es cierto? Sí, además te dicen, vamos hacia el bolsito en la mano, por las dudas, ¿viste? Ya está. Total, siempre listas. Ahora vamos a hablar de algo. A mí me impactó cuando me mandaron el tema, dije, qué bueno esto. Me encantó esto de Education First, porque es la manera de aprender y viajar y es la combinación ideal. ¿A quién no le puede gustar eso? Totalmente. Bueno, en realidad, Education First es una empresa internacional dedicada a la enseñanza del idioma en el extranjero. Tiene 59 años de historia, presencia en 120 países, pero ahora, como bien decís, presenta esta joyita, porque es un tesorito, que es el programa 50+, que es justamente un programa que está dirigido no solo a los mayores de 50, porque la realidad es que la edad es un número, sino a todo adulto que realmente tenga este deseo de aprender un idioma en el extranjero y, sobre todo, de conectarse con personas de todas partes del mundo. Y a veces justamente... Es como esta idea de aprender viajando, ¿no? Vos lo dijiste. Claro. Y además, hay un momento también de la vida que tenés un poquito más de tiempo para dedicarle a lo que te gusta y lo querés invertir, además de viajar, en conocimientos y en conocer gente. Entonces, me pareció el combo ideal esto. Total. Vos sabés que a mí me pasó... Bueno, yo por eso me defino como viajera, porque hice este programa en el verano, me fui a Malta, y me pasó conociendo a viajeros en el destino o a la vuelta, que a todos nos pasa lo mismo. Esta cosa, en este momento de la vida, que decís, ya me casé, me divorcié, tuve hijos, los nietos, en trabajo... O sea, es momento de poder chequear los sueños pendientes o las metas pendientes. En mi caso, por ejemplo, estudiar idioma en una escuela en el extranjero conectada con otros era un sueño pendiente. Entonces, bueno, ahí vamos. Y lo magnífico de esta experiencia realmente es que no solo estudiás el idioma en la escuela, en un curso que puede ser avanzado, en un curso general o intensivo, sino que en paralelo tenés actividades que tienen que ver con actividades sociales o actividades turísticas. Entonces, realmente lográs la inmersión en el idioma, porque estás hablando en el idioma todo el tiempo. Que a veces es lo que nos pasa a nuestra edad, que de repente por ahí siempre tuviste contacto con el idioma en la escuela, en la facultad, pero nunca por ahí logramos que sí le pasa a los jóvenes, ¿no? Esto de hacer una entrevista en inglés o hacer una presentación en inglés o en el idioma que sea. O ser uno mismo en otro idioma. Y tener ese lenguaje más coloquial. Más de todos los días, no esa cuestión tan formal y tan estructurada que te han enseñado siempre. O sea, pasa también, está buenísimo. Yo te voy a decir, te voy a contar algo que ni Bélulo sabe, que sé que nos está escuchando, Belén. Un beso a Belén. Sí, claro, que es una genia. Bueno, yo lo había encontrado esto de Education First y había averiguado, porque me había encantado. Justo al poquito tiempo me caí y dije, yo tengo que hablar con ellos para saber realmente cómo es. Entonces, me pareció genial porque las vivencias que ustedes, a ver, las sensaciones, ¿sí? La experiencia que ustedes están ofreciendo es distinta a todo. Sí, no solo tenés que averiguar, tenés que hacerlo, Marister, obviamente. Yo creo que este verano estoy cerquita de hacerlo, te cuento. Bien, me encanta. Bueno, la idea, o sea, para contarles, ¿no? No solo podés aprender el idioma inglés, italiano, alemán, coreano, francés, sino que hay 11 destinos para ir. O sea, realmente estudiar inglés en Nueva York, en Malta, en Manchester, en Santa Bárbara, en Singapur, francés en Niza, italiano en Roma, alemán en Berlín es extraordinario. Y realmente esto que dice nuestra Product Manager, Sofía Vergés, lo importante para lo emocional y para lo cognitivo en nuestra edad es tan importante, ¿no? Yo, por ejemplo, también IEF ofrece un programa que se llama Ambassadors, que es lo que soy también, que es esta posibilidad de compartir tu experiencia y de inspirar a otros. Y nos pasa que en las reuniones que tenemos, en Welcome Back Coffee o Meetings, escucho cada experiencia. El otro día, por ejemplo, un señor Héctor que se fue a Berlín con sus 70 años. ¡Ay, mi vida! Sí, le había prometido a sus nietos, que nacieron allá porque su hijo está en Berlín, hablarle en alemán. Y realmente, después del curso, pudo escribir una carta en alemán. Eso creo que es transformador. Sí, 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 sí. Sí, te digo, cuando lo averigué me encantó. Además, porque tienen lo maravilloso, es que podés elegir el destino, o sea, en el mismo idioma, pero elegís distintos destinos, distintas formas de pasarlo allá. No siempre tenés la misma oferta. Digo, el abanico es tan amplio que, en serio, si no decidís y no elegís, nada, le tenés que poner ganas nada más. Además, también, la cantidad de días, el tiempo de duración, si lo querés más extensivo o no, más fuerte, es muy bueno. De verdad, hay un trabajo ahí de estudiar las posibilidades y dar opciones muy bueno. Bueno, eso es muy importante. Yo, por ejemplo, en mi caso, y lo escucho también en todos, me sentí muy contenida, muy cuidada. Podés, obviamente, iniciar el curso el primer lunes de cualquier mes. Podés hacer de dos a cincuenta y dos semanas, salvo en el verano del hemisferio norte, porque, bueno, obviamente, junio, julio, agosto, es mucho calor. Pero la realidad es que esta posibilidad de hacer el curso y, en paralelo, hacer actividades hace que realmente la experiencia sea súper enriquecedora. Y, por otra parte, también, esto de que IEF es la única empresa dedicada a esto en el país que tiene presencia en nuestro país. Eso lo dice nuestro manager, Luciano Coma, todo el tiempo, ¿no? Que para nosotros, para nuestra generación, poder ir a un lugar, tanto en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, donde nos atiendan. Hay un staff de asistentes académicos que realmente conocen nuestras necesidades y te acompañan. Desde la reserva, todo el proceso de reserva del curso y, obviamente, también en destino. Realmente, esto de por ahí escuchar tantos relatos, ¿no? De pude volver a la escuela a estudiar o logré compartir mi vida con otros viajeros del mundo. O conocer lugares, yo conocí Sicilia, Gozo, Comino, lugares que son extraordinarios y esto de poder hablarlo, no, hablar otro idioma. Realmente, yo en la noche que soñé en inglés, en Malta, dije, listo, misión cumplida, lo logré, realmente fue hermoso. Es que, en esto que estamos diciendo también, ya no es ese turismo de, no sé, voy a tomar sol o voy a conocer un lugar. Ahora se presentan y se ofrecen experiencias, vivencias, cumplir sueños. Y ustedes lo tienen con un mix increíble porque recorrer lugares, aprendés idiomas, conocés gente, podés cumplir un sueño. Está muy bien pensado. De verdad, Natalia, me encantó la idea y espero que mucha gente que nos está escuchando diga, uy, averiguo. ¿Y cómo averiguo? Bueno, que eso, que se anime, porque a veces, y me detengo un minuto en esto, ¿no? El miedo, el miedo o esta a veces voces, ¿no? De, ahora lo vas a hacer. Yo, por ejemplo, nunca había viajado sola. A esta edad, sí, a esta edad. Y no importa. Y realmente después te das cuenta que un montón de gente que tal vez no está en tu círculo, pero que conoces, que le pasan las mismas cosas que vos. Pero además porque está cuidada, viajás seguro porque detrás tenés gente que los cuida como ustedes. O sea, esto es muy importante también en estos días, claramente. Total. Compartir un lugar en la residencia donde compartís con otras personas de todo el mundo, espacios comunes, realmente es volver ahí. Bueno, ¿cómo hacerlo? Obviamente llamando a un número telefónico, yo se lo pasé a tu producción. Yo también pasé un link de contacto que vos con simples datos envías un formulario y te llega una revista de regalo con toda esta información y unas fotos hermosas de todos los destinos. Hay un balcón en el que yo fui en Malta que es impresionante, no lo podía creer. Yo creo que ahora todos nos queremos ir a Malta, te digo. Sí, soy Team Malta yo, pero la realidad, y esto lo digo que compartí con viajeros. Yo creo que en realidad me iba para el lado de Nueva York. Me encanta, no, no, igual el campus de Nueva York es extraordinario. Londres, la verdad es que todos los lugares, María Esther, tienen su encanto. Cada destino está muy bien pensado, cada lugar en donde te quedás está muy bien pensado y bueno, y las actividades son extraordinarias. Y después quedás con amigos. Yo conservo amigos españoles, daneses, italianos, que dicen, ya que aún hoy tenemos peña virtual. Me encantó, me encantó. Es algo que no se puede creer. Vos sabés que yo siempre digo que cuando yo experimento antes las notas que hago, puedo hablar en serio, o sea, no hago una nota así como más fría. Y de verdad yo había averiguado, por eso puedo decir que certifico lo que está diciendo Natalia. Les mandan toda la presentación, les mandan todos los datos, les vuelven a preguntar. O sea, es así como lo está contando Natalia, ella le suma a la experiencia y la vivencia que tiene y a los testimonios. Pero anímense, anímense y averigüen porque creo que no se van a arrepentir de hacerlo. Me parece que debe estar buenísimo. Totalmente. Bueno, te agradezco María Esther, es como decís. Además que en mi caso, y lo cuento con tanta emoción y tan convencida porque lo viví y conocí a otras personas que también lo vivieron. Y realmente cuando uno le pasa esto a esta altura de la vida y logra reinventarse, que es algo tan importante y a veces tan complejo, lo que querés es que otros también lo vivan y seguir inspirando. Así que los esperamos. Quedo a disposición para cualquier pregunta, para cualquier cafecito contando la experiencia porque realmente hay que hacerlo. Nos tenemos que permitir eso. Sí, claro. De paso te digo que sos un embajador excelente. Así que felicitaciones, porque nos has contado. Ya estamos todos entusiasmados. Natalia, muchísimas gracias. Que tengas un hermoso fin de semana. No, por favor, María Esther, para vos. Hermoso sábado para vos y para todo el equipo y a todas las personas que nos están escuchando. Gracias. Abrazo grande. Adiós. Hablamos con Natalia Gatica, que es viajera y embajadora de Education First, una empresa sueca de enseñanza internacional del idioma extranjero. Busquen EF en todas las redes sociales o se meten en la página web y en serio les van a mandar toda la información que ustedes quieran para estos sueños que a veces tiene uno que no lo puede hacer o es otra experiencia distinta. Gracias.